Se le nota Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy Dios ha sido bueno y maravilloso Y yo siempre he dicho que todo lo que sucede en este lugar es en agradecimiento a Dios Toda esta locura que nos llaman locos de adorar y alabar al Señor con todo nuestro corazón Es la respuesta de agradecimiento al Rey por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros No se cuantos han sido bendecidos por Dios hasta el día de hoy Muy bien, vamos a estar de pie por favor si son tan amables Con esa alegría que me dijeron que traía Es un gozo que le nota por encima Segundo libro de Reyes Capítulo 4 Segundo libro de Reyes, capítulo 4 Muy bien Cuando estén ahí me confirman con un amén Todos ahí Ok, antes de que le damos la palabra quiero pedirles un favor Quiero salirme un poquito del protocolo Hay un muchacho Que asiste a nuestra iglesia hace un tiempo atrás Es un muchacho, es uno de los jóvenes, muy colaborador dentro de la iglesia Está pasando por una crisis complicada de salud Está grave en la clínica Él se llama Giovanni Suárez Un muchacho que ya lleva tiempo con nosotros Mañana le hacen unos exámenes para Para mirar si lo que tiene es leucemia Esperamos que no Estamos orando a Dios que no Tiene muchas complicaciones Es un muchacho muy joven Pero él necesita sangre Él se está necesitando sangre Y yo quiero hablarle a la iglesia Porque todos somos uno Somos una familia, estamos de acuerdo Todos los que puedan colaborar Y algunos necesitan dar sangre Se les nota que necesitan dar sangre Otros no lo vayan a hacer Porque Dios mío Señor se desaparecen Pero los que puedan donar sangre Pueden ir a la calle 48 Número 3225 Y allí pues dicen ustedes que Quieren donar sangre para el joven Giovanni Suárez Está pasando una situación muy complicada Es un muchacho en la iglesia Venimos orando hace una semana por él Y se viene complicando Se viene complicando su salud Pero hoy vamos a hacer una oración Y sabemos que Dios va a hacer Un milagro terrible en la vida de él Bueno usted lo quiere creer Listo Pero Dios lo va a hacer Segundo libro de Reyes Capítulo 4 del verso 1 al verso 7 Cuando estén ahí digan amén Amén Dice la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y con la unción Del Espíritu Santo Él les bajó la unción Una mujer de las mujeres De los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo Era temeroso de Jehová Y ha venido la creador Para tomar dos de mis hijos Por siervos Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en casa Ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Él le dijo Ve y pide para ti Vasijas prestadas De todos tus vecinos Vasijas Vacías No pocas Verso 4 Entra luego Y enciérrate Tú y tus hijos Y echan todas las vasijas Y cuando una esté llena Ponla aparte Y se fue la mujer Y cerró la puerta Encerrándose ella Y sus hijos Y ellos se le traían Vasijas Y ella echaba del aceite Y cuando las vasijas Estuvieron llenas Dijo A uno de sus hijos Traedme otras vasijas Y él dijo No hay más vasijas Entonces Cesó El aceite Vino luego ella Y le contó al varón de Dios El cual le dijo Ve y vende el aceite Y paga A tus acreedores Y tú y tus hijos Vivir De lo que quede Señor y Padre Te doy muchas gracias Por el privilegio Que nos das En esta mañana De adorar tu nombre De glorificar tu nombre De exaltarte Pero ahora que nos vamos A sentar Dios A la mesa A escuchar tu palabra Te pido que seas propicio A nuestras vidas Dios Te pido que te glorifiques Que actúes de una manera especial Dios Que obres Que tu espíritu venga Dios Y confirme esta palabra En cada uno de nuestros corazones Y de nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento por favor Si son tan amables Muy bien Quiero hablar bajo el tema Quiero extenderme Bueno siempre digo lo mismo Espero que esta vez Si no Quiero hablar bajo el tema Cinco pasos Para recibir Tu milagro Es el tema Que quiero hablar En esta mañana Cinco pasos Para recibir Tu milagro ¿Cuántos vinieron Por un milagro hoy? Ah poquitos El resto andan bien En nubes de gloria No está bien No está bien Está bien ¿Cuántos necesitan Un milagro hoy De parte de Dios? Una de las cosas Que Que nosotros siempre deseamos Es eso Que Dios haga cosas maravillosas Son eso Y siempre Venimos a la iglesia Con muchas expectativas No se usted Pero yo siempre hago eso Venimos con expectativas Y siempre que entramos A la casa del Señor Pues es mi costumbre Siempre cuando yo Paso esas puertas La mayoría Yo siempre Cada vez que empiezo Voy a entrar a la iglesia Le digo Señor Que cuando yo salga de aquí No salga igual Haz algo Porque yo siempre he dicho Que este lugar Y no lo he dicho La Biblia lo dice Este lugar Es puerta del cielo Y en este lugar Dios hace cosas grandes Que la iglesia No la No la No la hacen las paredes No la hacen estas columnas La iglesia Somos cada uno De nosotros La Biblia nos enseña Que nosotros fuimos Llamados Por Dios Para hacer cabeza Y no Cola Para estar arriba Y no abajo Y eso lo sabemos Y lo tenemos ya Claro y conciso Pero la misma escritura Dice que en el mundo Tendremos tribulaciones Y angustias El hecho de ser hijos De Dios Y el hecho de tener A Jesucristo En el corazón ¿Cuántos tienen a Jesús En el corazón? El hecho de tener A Jesús en el corazón No quiere decir que No vengan circunstancias Difíciles No vengan adversidades No vengan momentos Duros o difíciles El hecho que yo sea Un predicador De la palabra No quiere decir que El diablo a mi No me puede hacer daño O el diablo a mi No me puede bombardear O el diablo a mi No puede lanzarme No sé qué cosas No Somos humanos Y todavía estamos Aquí en la tierra Todavía estamos pisando Tierra Firme Ninguno de los que Están aquí Tienen alas Ni obriol Si no las tienen Cara de ángel Menos por ahí Por ese lado Pero cada uno De nosotros Tenemos La convicción Y la seguridad De que El Dios que nos llamó Ese mismo Dios Actuará en nuestras vidas Y en nuestros corazones Lo que nos impulsa Todos los días A caminar Y avanzar Es saber que Dios Está a nuestro lado No sé a usted Pero a mí lo que me impulsa A caminar Y lo que me da fuerzas Para caminar Todos los días En este transitar De problemas Y dificultades Es saber que Dios Va ahí A mi lado Y que no me desampara Hace tiempos Estaba leyendo Esta Esta parte bíblica Y me llama la atención Que esta mujer Se le acerca a Eliseo Y le dice De la siguiente manera Clamó a Eliseo Diciendo Tu siervo Mi marido Ha muerto Había una crisis Emocional Había una crisis Financiera Había Si nosotros Nos ponemos a analizar La vida de esta mujer La vida de esta mujer Era una crisis total ¿O no? Recuerden Que en ese entonces La mujer No podía Trabajar Ella no podía Laborar El que tenía Que proveer Todo era que El marido Dice ella Mi marido Que Murió ¿Y quién era el marido? Cualquier era el marido Su marido Era un Su marido Era un ¿Qué? Profeta Lea bien La Biblia Su marido Era un profeta No era cualquiera Era un hombre Que tenía dirección De Dios Y hablaba con Dios Cara a cara Porque los pastores Se mueren Los profetas Se mueren Y los grandes líderes Se mueren Había una crisis En la vida De esta mujer Y va y le cuenta Y le dice a Eliseo Mi marido ¿A qué? Ha muerto Pero ¿Qué sucedió Cuando murió él? ¿Quién vino A la vida De ella? ¿Otro hombre? No, 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 no Nadie se arriesgó A eso ¿Quién sabe cuántos hijos Tenía? Porque es que La Biblia dice ¿Dos de mis qué? ¿Sí? O dice Dos hijos Dos de mis hijos ¿Quién sabe Si eran seis O eran ocho? ¿Quién se le mide A eso? El hermano La experiencia La experiencia El hermano Entonces Entonces viene la mujer Con la crisis Y yo creo que Cada uno de nosotros Los que nos encontramos Aquí en este salón Venimos con ciertas crisis ¿Cuántos vienen con crisis? Si nadie puede decir que no Yo, William Beltrán Hoy vine para que Dios Haga algo en mi vida El hecho de que yo sea pastor El hecho de que yo sea un predicador Y el hecho de que ustedes Me vean sonriendo Y nada Dirán Algunos dicen Me gustaría ser como usted Piénselo Piénselo Me gustaría ser como usted Me gustaría estar en sus zapatos Analice eso mejor ¿Sí? Una cosa Es tener al Señor Otra cosa es saber enfrentar Las circunstancias de la vida Porque quiera o no lo quiera Aceptar Todos los días Tendremos problemas Nadie puede decir Que hoy no vino con dificultades Usted puede tener la plata que sea Pero su dificultad puede ser emocional Usted puede tener el gozo que sea Usted puede estar sonriendo Pero dentro de usted Necesita un milagro De Dios en su vida Entonces yo vine a decir hoy Que todos tenemos una necesidad Y que hoy Dios hará algo Yo vine con la convicción Y vine con la seguridad Que al irnos de aquí Dios hará algo En nuestras vidas Y en nuestros corazones Ahora Lo que me llama la atención Es que no solamente Nosotros vivimos Las necesidades Afuera se vi muchas necesidades O no Y hay gente que se aprovecha De las necesidades O no Hoy en los programas De televisión Salen hoy Que se le lee la carta Que hoy le leen a usted Todo hermano Le leen el chocolate Le leen el café Le leen el tamal Que días casito Me leen un caldo de huevo Hermanos Si a uno le Hoy le buscan Hoy tratan de darle Soluciones a los problemas Y hoy Cuantos A cuantos Desean salir de problemas Todo el mundo Usted le pregunta a alguien Quiere salir de problemas Todo el mundo Dice que que Si claro Entonces ¿Quién no quiere salir de problemas? Los que tienen problemas financieros Levanten la mano por favor Levanten la mano A los que tienen problemas financieros Sin pena hombre No es el único Que está llevado No levanten la mano A los que tienen problemas financieros Y yo quiero decir Que hoy me iba a portar así Todo Como profeta Pero todos Levanten la mano A los que tienen problemas familiares Ahora nadie Puros ángeles Levanten la mano Los que tienen problemas Con sus hijos Con su esposo Con su suegra Hoy se ora Para que el señor Se la lleve Entonces Los que tienen problemas emocionales Levanten la mano ¿Qué es emocional? Dícese De depresiones De ansiedades De problemas internos Levanten la mano Ya la bajaron Mati No sé que no entendían Problemas sentimentales Todos los solteros Pero cada uno De nosotros Vivimos Una crisis Y hoy venimos Para que Dios Haga algo Y lo único Que puedo decirle Es que Dios Hoy Va a hacer Algo Porque Escúcheme muy bien El Dios Que nos llamó Hará algo Por nosotros Escúcheme muy bien Cinco pasos Que usted tiene que tener en cuenta Si quiere recibir un milagro Dile que tiene a su lado Anótenlos Porque lo necesita esta semana ¿Listos? Va para allá Empecemos No me voy a morar Tengo solamente hasta las nueve y media Cinco pasos Primero Cinco pasos Que utilizó esta mujer Para recibir su milagro Los que vamos a utilizar nosotros Para recibir el nuestro Pero aquí entrenos Para poder seguir predicando O si no No sigo predicando ¿Ustedes creen que Dios Puede hacer un milagro En su vida? ¡Sí! Le pregunté a la semana pasada Y sigue igual Escúcheme muy bien Cinco pasos Una de las cosas Que tenemos que hacer Primer paso Declarar La necesidad A la fuente Adecuada Me explico No se ponga a abrir la boca Con cualquiera Porque hay gente Muy boquizuelta Usted le pregunta A todo el mundo Le está contando sus problemas A todo A todo el que encuentra A todo el que encuentra A todo le llora ¿Sí me hago entender? La necesidad nuestra Tú tienes que contarla A la fuente adecuada ¿Cuál es la fuente adecuada? El que te puede ayudar No el que te cargue más Porque hay gente Que lo carga uno más Si uno viene Con un dolor acá Y ese dolor Me trae Llevaba hace como Veinte días Y yo le cuento A todo el mundo Y todo el mundo Que le ve Que tiene un dolor Obviamente Nadie lo sabe Que usted tiene el dolor No se le nota el dolor Ahí no sale como La propaganda Haciendo caras acá Sino Un dolor Hermano Yo lo veo así como No hermano Un dolor Un dolor aquí Que me Aquí me coge así Me sube Me sube Me sube Me sube Me sube Me sube Y cuando volteo A mirar así Se pasa acá Si usted no Y si usted Y porque es que Hay gente que le gusta Contarle los problemas A todo el mundo Uy hermano Ya cuidado Un tío murió de eso No es por asustarlo Pero un tío murió de eso El dolor era un poquito Más acá Pero murió ¿En qué le beneficia Eso a usted? Ahí usted se deprime Cada vez que le llega El dolor Se acuerda Del tío Del man Le llega el dolor Y dice El tío Este man Del man Se murió Dios mío Señor Salva mi alma Dios Si usted le cuenta A todo el mundo Que su hijo Está en las drogas Le han aterrido Lástima a usted Y no le dan Soluciones La fuente adecuada Es la que le puede Dar soluciones a usted Esta mujer Fue a la fuente Adecuada La fuente Ya debe decir Fue a la fuente Adecuada ¿A quién fue esta mujer? Usted si lee En la Biblia O fue que yo leí mal O están bravos conmigo Esta mujer ¿A quién se dirigió? Había muerto Su marido Esto es para otra Prédica Hermano Buen administrador Si era el hombre De Dios Tenía una administración De su dinero Espectacular Adoraba Profetizaba Hermoso Pero tenía Unas deudas Este man Eso es otra Prédica Si ¿A quién fue ella? A Eliseo Porque ella sabía Si voy a mi vecina Y le digo Que vino el acreedor Que me preste Plata para pagarle No me va a prestar Si viene el acreedor Y yo le digo A mis compadres A mi comadre Porque como dice Maneja eso En la iglesia cristiana También Mira mi comadre Entonces Si yo le demuestro esto Si le digo A usted No va a poder Hacer nada Por mi El profeta Estaba lleno De plata No Pero fue A la fuente Adecuada En tus necesidades Tú a quien vas Los que tienen Problemas financieros Al que presta Al 10 Y al 20% Esa es su fuente Adecuada Para ir Esa es la fuente Adecuada Si me voy a entender Entonces A donde estás Yendo A quien le estás Llevando tus problemas Y a quien le estás Llevando tus cargas Porque lo único Que yo sé Es que El único Que puede hacer algo Por mis cargas Y por mis dificultades Es el que está aquí A través del Espíritu Santo Pero hay gente Que corre a otros Y le llora a otros Cuando él sabe Que la palabra dice Clama a mí Y yo que Te respondo Porque hay gente Que no Hay gente que tiene problemas Pero le pone cargas A todo mundo Eso sí Para orar Son malos Pero para poner A orar a otros Son buenos Ellos tienen Los problemas Más difíciles En vez de levantarse En ellos A las 3 de la mañana O de la mañana Buscar a Dios Y presentar sus problemas Pastor Venga Será que usted Puede meter Un día de ayunito Por mí Yo le digo Pero se mete usted Conmigo Y oro por usted Mi pregunta es El primer paso Usted tiene que ir ¿A qué? Dios Otra fuente adecuada Su pastor Y otra fuente adecuada Un hombre de Dios Y una mujer de Dios Sabios Y prudentes Que sepan direccionarle A usted ¿Qué hacer? Hermanos ¿Yo qué hago? Hermanos Es que mi marido No cambia Hermanos Toma Échelo Échelo Y órele A Dios Por otro más bueno Hermanos Es que mi mujer Es cansona Friega Mucho Hermano ¿Yo qué hago? Vaya Para otro departamento No me interesa Entonces Entonces el asunto Es ¿Qué? 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 ¿Qué consejo Puede recibir? ¿A qué fuente Estás siguiendo Para llevar Tus problemas Y tus circunstancias Esta mujer Fue a Eliseo Porque ella sabía Que el hombre de Dios Podía orientarla Bien Porque solamente Los que tienen Al Espíritu de Dios Pueden orientar A otros Es como el joven O la jovencita Que está pasando Por dificultades Carnales Que esto se le rebotó Que esto es como Le pone así Como así Que vienen esos momentos Difíciles ¿Cierto? Que eso De una niña Sangre de Cristo O ella Cuando ve pasar Esos hombres Algo así Como así Entonces Es como que Ay sangre Y si ella va Nena Es que Una lucha Nena Ay nena Fresca Hazle Todo el mundo Somos débiles Nena Si O si va Va a esa fuente Llamada A su amigo Hermano Es que Tengo una lucha Hermano Una vieja Que me gusta Pero no es De Dios Hermano Hay una vieja Que me tiene Llevado Viejo Que yo la veo Y yo clamo Yo oro Pero no Hermano Yo sé Que esa vieja No tiene Nada De Dios Conviértala Conviértala Háblele Háblele De Cristo Y le enseña A hacer la oración Mire la oración Que usted tiene Que hacer Señor El alma Es tuya Y el cuerpo Mío Que sabiduría Que guianza Tan espectacular Pero usted tiene Que ir a la fuente Adecuada Cuando usted Tenga un problema Difícil Vaya a Dios O vaya a Hombres y mujeres Que tengan De Dios Que sepan Orientarlos Y guiarlos Donde esta mujer Hubiera ido Por allá Donde uno Por ahí Ah no pues Mándela a trabajar Porque La culpa no es suya Fue de su marido Que se lo lleve Dios proveerá Otros Profeta Eliseo La escuchó Porque es que El único Que puede dar solución Es el hombre Y la mujer de Dios ¿Quién es el que tiene A su lado? ¿Será que puedo Contarle mi problema? El otro le hace Segundo Y ha venido El acreedor Para tomar Dos de mis hijos Y ponerlos Por siervo Segundo paso Eliseo le dijo Que te haré yo Declárame Que tienes En tu casa Imagínese esto La mujer viene Con tremendo problema Angustiada Y llevada Y le dice Y le dice Eliseo Vienen los acreedores Para llevarse Mis hijos Como siervos Porque les debo Mucha plata Y el profeta Y el hombre de Dios Le dice Haz un inventario Segundo paso Hacer un inventario En nuestras vidas Entonces El profeta le dice Haz un inventario Y ella Está chistoso Yo le acabo de decir ¿Por qué cree que estoy aquí? Porque el profeta le dice Declárame ¿Qué tienes En tu casa? Nada en la nevera Deudas Como 10 acreedores Allá esperándome Y dos hijos A punto de que lo lleven Algunos de ustedes Están así Si llega el hombre Si llega Dios Les pregunta Declárame ¿Qué tiene? Ay Señor Un marido Que estoy llorando Que lo lleve Una mujer Que necesito Que haga algo Si no se la mando Un hijo En el alcohol Un hijo En drogadicción Finanzas En el suelo Una depresión Por eso ¿Qué más quiere Que te cuente Señor? Porque es que A Dios le gusta Escucharnos Dios dice Háblame ¿Qué tienes? Y que es lo primero Que uno le dice Nada Llevao Señor Llevao Mira este vil Mira este trapo Como está Señor Pisado Por el diablo A punto De desfallecer ¿Qué más Te digo Señor? No Señor Llevao Y el profeta Le decía No Desclárame Tú tienes Algo No nada Vida Vida y eso Porque Pero Dios dice A pesar de las circunstancias Y a pesar de la dificultad Que hay en tu casa Hay algo Que tú tienes Que me puedes dar Para que yo me glorifique A través de eso Y yo me imagino Que el profeta Le decía No ¿Qué tienes? Ah Un poquito de aceite Llevo para hacer Tres empanadas Y no me alcanza Porque si usted me dice Que haga empanadas Y venda Que es lo que más se vende No alcanza El aceite Dice Y dice el profeta Y dice el hombre de Dios Eso es lo que Dios Necesita para hacer Porque en medio De tus circunstancias Si tú entregas La circunstancia A Dios Dios se va a glorificar A través de esa circunstancia Porque para nosotros La circunstancia Está complicada ¿O no? O no Usted La lleva allá Si algunos dicen No yo la domino Con esta mano Hay circunstancias Dentro de nuestro hogar Que nos están quedando grandes Adelante de la mano Los que se sienten así Que hay circunstancias Que les quedan grandes Y los demás Gracias Señor Por mandar todos estos ángeles Aquí a la iglesia Estamos rodeados Hoy le pedimos al Señor Que trajera ángeles Pero algunos Se pegaron duro Entonces El asunto aquí es Que hay circunstancias Que hoy Al día de hoy Hoy es 15 Ayer fue un día Espectacular Hoy Ayer a más de uno Se le olvidó el problema O no Hoy fue que nos acordamos Otra vez Pero hoy Dijo si el diablo Está que se lo lleva A su esposo El diablo Está que lo lleva A su esposa Y a su finanza El diablo Está que la lleva Y los tiene hasta aquí O no Así es sencillo Ahora Entonces Si hacemos un inventario Algunos se reirán Señor Estoy para recoger Como con cuchara ¿Han ven que he llevado Señor? No he pagado arriendo Me atrasé en esto Me atrasé en esto Fue esto Yo recuerdo que Atendí esta semana A una mujer Que me decía Yo ya no sé Qué hacer con mis hijos Ya uno de ellos Le levantó la mano Y le pegó Yo Dios mío Señor Que misericordia El muchacho Que le caiga la mano No Y esa mujer lloraba Y decía Yo ya no sé qué hacer Mi hijo tiene 17 años Vino otra familia Porque un muchacho De 32 años La mamá Tiene que darle Por obligación 3 mil pesos Para ir y fumar Si no lo hace Le rompe los vidrios De la casa Le rompió Ya el televisor Estaba muy afligida No sé si porque Ayer no podía ver Pero O por la situación Otra mujer Se me acerca Y me dice Lo siguiente Una mujer que Una mujer que Asiste a nuestra iglesia No sé si está Por ahí Pero uno la veía Entrar con su esposo Y yo no tengo Que hablarlo Y tú los veías Y Y yo Mi pareja Espectacular Y el tipo Es con la Biblia acá Cuando ella viene Y dice Yo ya no aguanto más Llevamos 5 años En la iglesia 18 de casados Yo ya no aguanto más Y yo que pasó Que fue Lo tengo todo Me decía No me falta nada Mi esposo Tiene un buen trabajo La comida Nos sobra Plátano Nos hace falta Yo Ya sé Que me puede hacer Un favorcito Ya decía Decía Mis hijos Están estudiando En buenos colegios Mi hijo Es el mejor Del colegio Es el número 10 Pero Ya hoy vengo Porque No puedo más Primero Fue a la fuente Adecuada Y yo le decía ¿Qué pasó? Y ella me hizo El inventario Si eso escuchó Empezó a hacerme El inventario Tengo esto 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 Me tienen hasta carro Pero soy la mujer Más Infeliz Sobre la paz De la tierra La palabra Más Suave Que mi esposo Me dice Cuando se altera Más suave Es perrilla Nunca me mete La mano En la cara Ni en los brazos Para que la iglesia No lo note Pero si le mostrara Mis espaldas Como están Cuando él Me agrede Mis hijos Son los más Infelices Mi esposo Lo levanta A patadas Y a puños Yo decía Wow Las crisis Son complicadas Tal vez Algunos De los que están Aquí Yo no conozco Sus crisis Ni nadie Conozco Sus crisis Pero usted Ha llegado Al mejor lugar En esta mañana Donde el Dios Que ha hecho Cosas grandes Las hará En esta hora ¿Qué punto vamos? ¿Vamos pal? Están que huelan El profeta le dijo Le voy a dar la solución ¿Qué tienes en tu casa? Un poco de aceite Nada más Ok Un poco de aceite Necesito que hagas algo Instrucciones Dígale Que tiene a su lado Hoy Dios Pero mílelo con ganas Es que con las ganas Como si hubiéramos perdido ayer Voltea a mirar Al que tiene a su lado Así Voltea a mirar Mírenos con ojos Así Dígale Hoy Dios Enfóqueme bien cámara Porque tiene que mirar Al que tiene a su lado Dígale Hoy Dios Te va a dar Te va a dar Instrucciones Para recibir Tu milagro Te vine a decir En esta mañana Escúchame No aplaudas Te vine a decir Que tu crisis Está a punto de terminar Te vine a decir Que las ventanas De los cielos Están a punto De abrirse A favor de tu vida Eso que hay Que venías orando Y rogando Hoy Dios Te va a dar instrucciones Porque ya ha llegado El tiempo Ha llegado la hora Es el tiempo justo Es la hora necesaria Es la hora de restauración Es la hora donde Dios Se va a glorificar Crealo O no los quieras creer Hay una mujer Que se fue al profeta Eliseo Y el profeta Eliseo Le dijo Tú vas a recibir un milagro A tus hijos No se los va a llevar Los acreedores Tus hijos Fueron para el servicio De Dios Y yo te vine a decir algo Tus hijos Van a servirle a Dios Estén donde estén Tu familia Y tu casa Va a servirle a Dios Estén donde estén Pero Dios te dice Hoy te voy a dar Instrucciones Hoy te voy a guiar Para que tengas En tu mano El poder de actuar Y de obrar El profeta le dijo Vas ahora Vas a tomar Vasijas prestadas Señor pues si usted Desde ahora me va a sacar Prestado No solo vasijas No plata Vasijas Ya le tenía a su lado Usted No Mírenlo bien Y le dije Usted Fue elegido Para colaborarme a mí No No se Que se ríe No No aplauda No aplauda No aplauda No es que se ríe Pero a través de su vida Escúchenme muy bien A través de su vida Yo voy a ser bendecido Por su culpa La familia Beltrán Va a ser bendecida Y a través de esta familia Usted y su familia Van a ser bendecidos Porque Dios No me está mandando A otros Dios me está mandando A usted A que usted Me va a ayudar A que usted Me va a colaborar ¿Ya no les gustó? ¿Ya no les gustó? Díganle que Tenía a su lado Nos tocó Trabajar juntos ¿O no? Tómale la mano El que está a la derecha Y a la izquierda Y diga Ahora si nos tocó juntos Vamos Tómale la mano Agarre al que está A la derecha Y a la izquierda Si está soltera Ella es soltera Y gale Ahora si papito A trabajar juntos Porque el profeta Le dijo Vas a ir A los que están contigo Y ellos te van a ayudar Porque a través de ellos Yo te voy a bendecir Y te vine a decir Hoy Que Dios va a traer Gente a tu vida Que te va a ayudar Y te va a bendecir Dios va a poner En el corazón De muchos Para que te ayuden Tú vas a ir A tocar puertas No para que te presten No para que saquen dinero No señores El profeta le dijo Ve ante tus vecinos Y esos vecinos Son el que tienes A tu lado El que tiene a tu lado Es el vecino Y ese vecino Hoy te va a colaborar Y sabe cuál es La colaboración Que él te va a dar Hoy Él va a colocar Sus manos Sobre tus hombros Y la oración De él Va a ser escuchada Por Dios El ruego de él Va a ser escuchado Por Dios El ruego Que tú hagas Por él Por ella Va a ser escuchado Por Dios Y Dios va a comenzar A hacer un milagro Tú tienes ahora Un escudero Que está a tu mano derecha Y que está a tu mano izquierda Que te va a ayudar Para que la ventana De los cielos Se abra No ya a nuestro favor Y a su nombre Y a su nombre Se me fue el tiempo ¿Usted me regala Cinco minutos más? Tercero ¿Y cuál fue el tercero? ¿Cuál fue el tercero? ¿Cuál fue el tercero? ¿Cuál se inventaron? A ver ¿Quién escribió? A ver ¿Quién escribió? Yo no lo he dicho Yo solamente he hablado De instrucciones Nada más Primero Ir a la fuente adecuada Segundo Hacer un inventario Tercero Yo no he dado Yo le estoy diciendo Lo que el profeta Le estaba diciendo A la mujer Ya se inventaron El tercero Ustedes Que bien Por inventar Es que Dios No los ha bendecido Es que Dios Dijo esto Dios no ha dicho Nada ¿Qué pasa? Filas No escuche mal Que palabra Tercero Accione La palabra En su vida ¿Si tenían ¿Si tenían eso Escrito en el tercero? Ah ¿Qué tenían Que accionar? El profeta Le dijo Vaya Dios hoy te está Diciendo lo que Tienes que hacer Y de aquí Vas a comenzar A accionar La palabra ¿Si me voy a entender ¿Si me voy a entender En esta mañana? ¿O estoy muy enredado? Estoy malo En la garganta No, no, no sé Por qué No, no, no sé Por qué Es que estaba orando Intensamente ayer No, no, no No era eso Yo jamás Eso es del diablo Varones Yo solo me emociono Con la presencia De Cristo Yo solo salto Y grito Cuando Dios Está a mi lado Tercero Acciona la palabra Ella hizo Lo que el profeta Le dijo Y tú vas a hacer Lo que Dios Te va a decir Que tienes que hacer No le vas a temer No vas a temer Vas a caminar Bajo la palabra Que Dios te dé No vas a dudar De lo que Dios va a hacer Dios le dijo Sal Ve Habla con tu vecino Dile que te ayude Y ve Y llena Ella dijo Pero Está loco Y que busque vasijas Y que la llene así Un poquito de aceite Que la llene por vasijas Porque así hay gente ¿No? Esa palabra La predican siempre Y ese señor De bigote Predica siempre Que Dios Está con usted Que Dios Va adelante Que Dios Va a abrir Fuerte Que su hijo Le va a servir Al señor Y nada Igualito De esta otra Predicación Y vea Ni nada Pero como no Acciona la palabra Lo único Que yo hago es Llevar lo que Dios Dice que le diga Pues si usted No lo quiere tomar Por eso es que anda así Porque usted llega A la casa En vez de accionar La vea al hijo Dice que no tiene cambio No ya lo lleva Al diablo Gracias a Dios El señor Me salvó Solo a mí Hace rato Dios te está diciendo Que te dará una casa La misma Eso no te dieron En enero Están muy caras Uno va al banco Y le hacen cuentas A uno Voy a invadir Un lote Mejor Es porque así Me llegó Bueno hermano Dios me dio Una bendición Tengo casa Uy si compró No invadí Un lote Oh que bendición Oh Se agarró Con los policías Si pero Dios Me dio la victoria No nos sacaron Acciona la palabra Acciona La palabra Lo que Dios Te habló Es cierto Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Dios dijo Que le iba a dar Solución a tu problema Dios le va a dar Solución A tu problema Quieto No aplaudan Todo un vuelo Es para aplaudir El diablo El diablo se los va a llevar No van a terminar La frase Y ya aplauden Pero el profeta Le dijo Ve Haz esto Haz lo otro Y ella Ni corta Así se supiera En la Biblia Ni corta Ni perezosa Dijo Ah listo Como es Vasijas Vasijas prestadas Las tomo Y comienzo A llenarlas Si usted le cuenta A alguien Si ella le hubiera Contado ¿Para dónde va? Ay Présteme Vasijas ¿Para qué? Llenarlas de aceite Aceite donde El tarrito ese Que usted tiene allá Ella dijo Dios Me habló Y dijo Que con eso Iba a ser un milagro Y Dios A través de ese muchacho Dios va a ser un milagro Con esa situación financiera Con ese poquito Que tienes allí Con ese poquito Que tienes allí Que para ti Es algo significante Hoy a partir de hoy Del 15 de junio Dios va a comenzar A hacer cosas grandes Y cosas maravillosas Lo que tú has traído Hoy que es poco Para ti Pero para Dios Es lo suficiente Para hacer un milagro Dios Lo va a hacer Tercero ¿Qué es? Sigan predicando Primero Qué claridad Segundo Primero Vaya a la fuente Adecuada Segundo Haz un inventario Tercero Acciona la palabra Cuarto Cierra la puerta ¿Cuál es el cuarto? Oiga Usted no No le llamó la atención Cuando el profeta Le dice Ve y cierra Enciérrate Con tus hijos ¿Por qué tenía que cerrar? Pérez Una vez Déjeme hablar Que el hermano Siempre Nos colabora ¡Pérez! Será que yo no voy a cambiar Hermano Ya fue lo que fue Fue diciendo Cierra Porque A partir de hoy Dile al que tienes A tu lado A partir de hoy Pero míralo a la cara Y dile A partir de hoy Tendrás que cerrar Las puertas ¿Cómo así? Si Vas a cerrar Las puertas De tus oídos A las palabras Que no edifiquen Ni construyan En el propósito De Dios ¿Estamos de acuerdo? Vas a comenzar A cerrar Esas puertas Ahora sí Vas a comenzar A cerrar Las puertas A las palabras Que no edifiquen Por eso el profeta Le dijo Entra y ciérrate Porque hay gente Que esto le va a parecer Una locura Hay gente Que te va a desanimar Hay gente Que te va a comenzar A decir que no hay solución ¿O no? Y el diablo vendrá Y el diablo ahorita El diablo ahorita Cuando usted salga Se va Le creyó Su chino No puede salir De las drogas Que usted va a tener Una casa ¿Cuándo? Con ese sueldo Que tiene Y con todas las rebajas Que están haciendo Ahora Pior Pero tú vas a cerrar Los oídos A lo que no sirve Que es que tu familia No tiene cambio Tus hermanos No tienen cambio Tu papá No tiene cambio Que eso no tiene cambio Que eso no se puede Porque hay gente Que te dice eso No es así Tú vas a cerrar Cierra Por eso el profeta No cierra la puerta Y nunca escuches a nadie Solo Camina bajo las instrucciones Que Dios te da No escuches a nadie Porque los que están afuera El diablo los va a usar Para hacerte daño No es que ahora Camines por la calle Y eso hermana No quiero escuchar nada Nada Nos cierra los oídos A lo que no sirve Si alguien viene Y te dice No Es su esposo Está andando En una pelada Pero ya lo perdió Ella no sirve Para nada Y si alguien viene Y dice No Usted no se levanta nunca De esa no lo saca nadie Y usted dice Ah Y si el diablo Le viene a decirle cosas Ah What Hello Porque hay algunos Que tienen el oído Bien presto A lo que dice el diablo Pero lo que dice Dios El diablo No puedes Y Dios te dice Yo estoy contigo Ah El diablo te dice Tu familia jamás le servirá a Dios De verdad Y Dios dice Será salvo Tú y toda tu casa Porque eso vienen A la iglesia Y salen iguales ¿Cómo le fue? ¿Quién predicó? El señor de bigote El que cree que uno va a salir De todo esto ¿Sobre qué? Digo Cinco pasos Para Ay no me acuerdo Porque fuera Y salen Y el diablo comienza Ellos Tu finanzas No van a crecer Y Dios al otro lado No he visto Justo Desamparado Ni tu descendencia Que mendigue el pan Ah Y por eso andan Como A usted le da risa Pero es que la vida Algunos es así El diablo dice Mira esa nena Mira eso Esas curvas El señor te dice Conmigo Nada Y conmigo Nadie Va a vencerte Y están ahí Porque tienen Más el oído Prestado Al diablo Que a lo que Dios Puede decir Y por eso es que Andan como andan Por eso es que Algunos tienen que Tomar drogas Para los nervios Por eso Algunos están Desesperados Cuando no ven el dinero Cuando no hay Con qué pagar Arriendo Eso Le tocó salir De la casa Papá Lo van a echar Cráeme Y yo te responderé Y te enseñaré Las cosas Ah Pero si hoy Haces esto Ah no Es así Al otro Al revés Ay Dios mío Desde que andan Como andan Lo que yo estoy diciendo Levante su mano derecha Y haga Oye usted le da pena Si cuando sea un mensaje serio Pues explica el apóstol Jaime Andrés Eso Haga ¿Qué quiere decir eso? Lo que no sirve No lo escuchamos Pero acá Haz La voz de Dios Será clara Y tú comenzarás A caminar Bajo esa palabra De Dios Y tú comenzarás A caminar No pero ¿Qué pasa Evangélicos? Te da pena Que tristeza Afina tu oído Porque viene Revelación En pocos días Afina tu oído Porque cuando Dobles tus rodillas Dios comenzará A destruirte Y a mostrarte Y a mostrarte El camino Por donde Tienes que caminar Afina tu oído Porque viene La palabra De Dios Bueno no lo cree Entonces Pero Ya me toca terminar Cuando habla de Cierra tu oído Pero también Cierra la puerta Lo siguiente Con esto Ya estoy Terminando Espérense Cierra tu oído Que temprano Que temprano Yo te voy a decir Sin temor A equivocarme Antes de que termine 2014 Tú testificarás De lo que Dios Va a hacer En tu casa No será El 2015 Será El 2014 Donde tú Vas a testificar De los milagros Que Dios Ha hecho En tu vida Quinto Dar gracias Y descansar ¿Cómo? Y descansar ¿Cómo así? Ya Dios te dijo Que te va a dar la salida Ya te dijo Que el del ladito Te va a colaborar Te va a dar instrucciones Y si de hoy en adelante Vas a dar gracias De hoy en adelante Vas a dar gracias Di conmigo De hoy En adelante Mis palabras No serán de quejas Ni de reclamos Sino de agradecimiento A pesar de que la situación Se ponga más complicada Porque se va a poner Más complicada Fíjate No sé cómo me aguantan Ustedes Pero se va a colocar Más complicada Pero tú vas a caminar Bajo la palabra El diablo se levantará Más Pero tú dirás Gracias Porque está hecho Tu hijo Llegará más tarde Tu esposo Se empeorará La enfermedad ¡Ah! ¡Mior! Las finanzas Basta Pero que pasa Tranquilo Solo da gracias Y descansa En el Señor Si no hay palabra riendo Dios Proverá Si ese muchacho Está aquí Que le voltean Se le voltean Los ojos De lo drogado De lo tomado Descansa Y gracias Señor Porque ese que tiene Los ojos así Volteados Será un gran Predicador De la palabra Del Señor A pesar de que Te toca venir a pie Te pase lo que Me está pasando Ahorita en mi vida Estés así Nunca hagas Habrá Abundancia Y el justo Por la fe Que dirá El Señor le dijo Ve y busca que El Señor le dijo que Vasijas Vasijas Porque ustedes Las van a llenar hoy Muchos de ustedes Escúcheme muy bien Muchos de ustedes Han perdido El propósito De Dios Algunos Caren que No fueron Llamados Para nada El diablo Los tiene Engañados Yo estoy Yo estoy Al frente De hombres Y mujeres Que van a Predicar Hombres Y mujeres Que van a Ser profetas Predicadores Evangelistas Hombres Y mujeres Que Dios Va a utilizar Para impactar Sus casas Sus barrios No sé Donde están Pero aquí Están Aquí hay Gente Que necesita Sanidad Interior Están Heridos Pero Dios Va a hacer Algo Hay gente Que necesita Que Dios Restaure Su hogar Dios Lo va a hacer Hay gente Que necesita Milagros Financieros Y Dios Lo va a hacer Hay gente Que está Enferma Pero Dios La va a Sanar Hoy Hay gente Que ya Perdió Los sueños Sus ilusiones Pero vuelve A soñar Hoy Porque Dios Va a hacer Realidad Tus sueños Yo quiero Que se pongan En pie Las personas Que han Pasado Un momento Espéreme Todavía No En su área Ministerial Que creen Que ya Dios No lo llamó Para nada Si son valientes Alguien Que se atreve Y diga No yo Hace rato Perdí El enfoque Perdí No sé Ni para dónde Voy No sé Ni que Dios Tiene Conmigo Hay alguno Acá Por favor No póngase En pie Hay alguno Hay alguno Yo quiero Que se pongan En pie Por favor Si hay alguno Ustedes fueron Los que están Perdidos No saben Ni para dónde Van Que no tienen Claridad Si son Que A qué Lo llamó Dios Estamos De acuerdo No estamos De acuerdo Si o no Hermano Al que está Al lado De su esposa A la de blanco Ven tú Tú vas a representar A todos ellos Pero corriendo Siéntese Los demás Rápido Él los va a representar A todos ustedes Rápido Alguien que necesite Sanidad interior Alguien Me han herido De verdad necesito Que Dios haga algo En mi corazón Hay alguien aquí Póngase en pie Por favor Póngase en pie Si hay alguien Valiente Que reconozca su necesidad Y digo así Yo necesito Que Dios Sane mi corazón Yo necesito Que Dios Actúe Porque me hirieron Me hicieron Daño El varón De allá atrás Si ven rápido Tú vas a representar A todos ellos Corriendo Mire lo que Dios Va a hacer hoy Y hoy son ellos Los van a representar A ustedes Alguien que tenga Ya siéntese Siéntese En los demás Alguien que tenga Un problema familiar Problemas con los hijos Con el esposo Problemas familiares ¿Quién? 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 La hermana de verde Del mezanín Y venga usted Los va a representar A todos No su merced No mira a nadie De atrás Porque no hay Nadie más de verde Rápido hermana Como entrote Como que Dios Va a hacer algo Hoy en tu vida Ella los va a representar Siéntese por favor Pastores Me voy a demorar Dos minuticos más Y ya termino Alguien que tenga Problemas financieros Si quiere yo Los represento a ustedes Oscar ven Rápido Corre Los demás siete En Oscar Los va a representar A ustedes Rápido 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 Oscar 85 kilos Lo tienen llevado Alguien que esté enfermo Tenga familia enferma A ver Eso es como si Usted quisiera un milagro Yo saltaría Ven Andrea Rápido Los demás Siéntese Alguien que haya perdido Sus sueños Sus visiones Que se sienta agobiado Cansado Como que la vida No tiene sentido Como que esto No tiene sentido Alguien más Si como que Esto no tiene sentido Como que ya No paga soñar Como que ya no paga Ven tú Represéntalos A todos Los que tienen Las vasijas Pocas en el pie Por favor Hay gente Que yo le di Unas vasijas Y levántenlas La que viene Representando Búsquenla Échenle ojo No, no Échenle ojo Y van y la buscan Que viene Por los propósitos Creo que eres ¿Quién es el que viene Por los propósitos De Dios? Tú sí Tú eres el ¿Dónde está? A ver Vaya Dios te mandó A buscar eso Espérame ¿Ya encontraste El tuyo? ¿Ya encontraste El tuyo? ¿Ya viste El tuyo? ¿Ya viste El tuyo? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Levántalas por favor Dios le dijo a la mujer ¿Qué tienes? Mis sueños acabados Mi familia destruida Más enfermo que cualquier otro Tus propósitos Ya creo que no tienen claridad En mi vida Financieramente ando Vea Y ando con un corazón Tan destruido Por tanto Que me han dicho ¿Qué más? ¿Qué quieres? Y el Señor me dijo Diles que traigan eso Por eso mandé a hacer esto El Señor me dijo Hace unos días Trae vasijas William Porque mi pueblo Va a venir Y a esas vasijas Va a echar Porque hoy será Un tiempo nuevo Para ellos Y con lo que ellos creen Que se están muriendo Es lo que yo voy a usar Para bendecirlos Levantarlos Y hacer cosas grandes Y cosas maravillosas ¿Saben? Escúchenme muy bien Le dijo Ve y llena Y ella hizo caso Y dijo Señores están llenas ¿Qué hago? Y dijo Ve y véndelas Y págale a tus acreedores Y lo que te sobrevivirás Tú y tus hijos Te estoy diciendo Que hoy Dios Está diciendo Ven Que yo te voy a dar La solución Tus hijos No van a morir Tú no vas a morir En ruina Tu esposo No se lo va a llevar El diablo Tu familia No se la va a llevar El diablo Tú vas a tener Lo que quieres Tú vas a tener Tu sueño Te voy a dar tu casa Te voy a dar ese trabajo Tus hijos Le servirán al Señor Vas a vivir Como yo quiero que vivas Vas a vivir Como has soñado vivir Dice Dios Vivirás tú Le dijo el Señor A ella Vivirás paga Vivirás tú Y todo lo que te sobre Para vivir Que no le dijo Para que de aquí A una semana Viva No con eso Vivirás tú Y tus hijos De aquí en adelante Lo que Dios Hoy va a poner En tu mano Va a ser grande Póngase en pie Por favor Identifique Dónde está usted ahí Identifique Dónde está Los milagros De Dios Están aquí Cinco pasos Para recibir Ese milagro Ya viniste A la fuente Adecuada Ahora quiero Que lo hagas Rápido Comienza a hacer Un análisis De tu vida Rápido Se me fue el tiempo Pero Dios Está aquí Hace el inventario Vamos Cierra tus ojos Y hace el inventario ¿Qué tienes? Dile Dios Tengo solamente Esto Señor Pero Dios Te dio instrucciones Hoy Y Dios Te está diciendo Sigue orando Sigue gimiendo Sigue creyendo Y acciona la palabra Pero hoy Hoy vas a cerrar La puerta A los oídos A lo que no es De Dios Y vas a creerle A su palabra Vas a abrir Tu oído A la palabra Pero hoy Vas a salir De aquí Dando gracias Por el milagro Recibido Porque hoy Habrá un milagro De Dios Para tu vida Hoy Dios Comenzará A hacer algo En ti Quiero que abras Tus ojos Por un momento Ya identificaste Donde está Tu necesidad Ahora extiende Tu mano Donde tú crees Que está Esa necesidad Ahora El Espíritu De Dios Se está paseando Tú estás llenando Estás llenando Estás vasijas Con tus oraciones Estás llenando Estás vasijas Con tu ruego Vamos Ruega Vamos Clama Vamos Vamos Dios está Orando ahí A través de ellos Dios está Dando un milagro Dios está Trayendo Sanidad A tu casa Dios está Trayendo Salud En los pocos Días Comentarás En los pocos Días Contarás Los milagros Dios está Sanando Corazones En esta hora Dios está Trayendo Sanidad Financiera Lo que el diablo Te robó Lo devolverá Lo que el diablo Te quitó Te lo devolverá Lo que el diablo Te quitó Lo devolverá Dios te devolverá Dios te devolverá Dios te devolverá Lo que el diablo Te quitó Finanzas llegan A tus manos Los cielos Se abren A tu favor Finanzas llegan A tus manos Ahora Milagros Financieros El propósito El propósito El propósito De Dios Se vuelve a activar En tu vida O el ministerio Vuelve a activarse El ministerio Se vuelve a activar Ahora Hay salud Tus hijos No le servirán Más al mundo Tus hijos Le servirán A Dios Tu casa No se perderá Tu familia No se irá Al infierno Por tus oraciones Dios los salvará Ese hombre Cambiará Esa mujer Cambiará Ese muchacho Cambiará Los sueños Que habías enterrado Las ilusiones Que habías perdido Hoy vuelven Hoy vuelven Porque Dios Comienza a hacer Un milagro Alguien que levante Sus manos Y lo declare Alguien que levante Sus manos La sanidad Viene Yo te dije Que el del lado Te iba a ayudar Tómate de la mano De él Y levantale La mano Por favor Comienza a clamar Por él Lo escucho Comienza a clamar Comienza a clamar Por él Dios le dijo Que fuera Que él tenía Que ir Donde tú estabas Vamos Hazlo Ora por él Ora por ella Lo que no es De Dios Se va De nuestra vida Lo que no es De Dios Se va Yo renuncio A lo que no es De Dios Yo renuncio Yo renuncio A lo que no es De Dios Ahora 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 Lo que no es De Dios Se va De mi casa Lo que no es De Dios Se va De mi casa Lo que no es De Dios Se va Lo que no es De Dios Se va De mi vida Lo que no es De Dios Se va Vete, vete Suelta mi familia, suelta mi familia Suelta mi familia, suéltala Suelta mis hijos, suelta mi salud Suelta, soy sano, soy sano Soy sano, hay sanidad en mi casa Hay restauración financiera Hay restauración financiera Hay restauración El propósito de Dios vuelve El propósito de Dios vuelve Los sueños vuelven a activarse Ahora, ahora, ahora Ay, rabayas ahalaya, kialae I rabayas kohalaba kialabake tuaraba kialaya I rabaya, shohalaba, ketueree, bereen, bebe Ketua nava megapahalaya I rabaya, ketueree, bereen, bebe Kесua nava kialaya I rabayas kialalla I rabayas kialaya, kialaya I rabaya, kajala, hereen, bebe Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios ahora, poder de Dios actuando Ahora levanta tus manos y comienza a darle gracias Levanta tus manos y comienza a dar gracias Gracias Señor Gracias por lo que hagas Gracias por lo que hagas Hay salud, hay restauración, hay restitución Hay sanidad del alma, sanidad del cuerpo Hay poder floyendo del cielo Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder, hay poder floyendo del cielo Hay poder Hay sanidad en esta mañana aquí Hay sanidad en esta mañana aquí Hay sanidad Hay sanidad, restitución, restauración Hay restauración Hay sanidad Hay sanidad Así como esta mujer Creyó en la palabra del profeta Esta mañana yo creo tu palabra Y por eso en este mismo ambiente yo te quiero invitar A que hoy coloques ese aceite en el altar Esa semilla que Dios va a hacer que fructifique al ciento por uno Como lo hizo con esta mujer Y ella caminó en fe Y dijo Lo pondré Porque si el profeta dijo Que se llenarían las tinajas Yo creo Que también mi vida se va a llenar de bendición En todos los aspectos Yo creo que tú Es tú una semilla Tu diezmo Tu ofrenda en tu mano Quiero que hagamos algo especial Para esta palabra Esta palabra no puede pasar Desapercibida en tu vida Esta palabra debe ser Confirmada En una acción de fe Decía el pastor William Tienes que activar la palabra Y yo esta mañana te reto A que actives la palabra A que como la mujer Camines en la palabra Y diga Dios Yo voy a caminar en esta palabra Que he recibido en esta mañana Y este diezmo Y esta ofrenda Que he determinado para ti En esta mañana Va a ser la activación De lo que va Hacer el cumplimiento De esta palabra en mi vida Habrá sanidad Habrá restitución Y restauración De mi vida Mi familia Habrá prosperidad No caminaré en la escasez Renuncio a la escasez Aunque esta mujer Estaba escasa Tenía muy poco Muy poco Tenía Pero caminó en la palabra Del profeta Le dijo Mira mujer Con eso poco que tienes Vamos a llenar Tinajas Y tinajas Que no tendrán fin Y ese será el principio De tu bendición No estás desamparada No estás desamparado Dios te dice en esta mañana No estás desamparada No estás desamparado Camina en la palabra Yo quiero ver hermanos Que se levanten Activando esta palabra Diciendo Dios Este diezmo Esta ofrenda Es la activación De la palabra Que hoy he recibido En esta mañana Igual que la viuda Voy a caminar En la palabra Este Esta es la semilla Este es el aceite Que hoy pongo en el altar Yo te invito Que pongas el aceite En el altar Ese poco O ese mucho aceite Ponlo en esta mañana En el altar Vamos a bendecir Estas manos Que se levantan Padre En esta hora Yo bendigo a tu pueblo Que cree en tu palabra Y que en esta mañana Activa tu palabra Que cree Que esas tinajas Aunque vacías Estarán llenas Que cree Que ante las circunstancias Difíciles Tú cambiarás La escasez Por la abundancia La enfermedad Por la sanidad El dolor Por la alegría La frustración Por la restitución El fracaso Por la restauración Yo bendigo Estas manos Que se levantan Hoy creyendo La voz del profeta En esta mañana Que te dice Activa la palabra Ve Busca Busca tinajas Porque se van A llenar Camina Ya en lo que Va a ser Con eso Que estás poniendo Que estás colocando En esta mañana En el altar Ese es aceite Porque lo vas a Colocar Ponle un destino Por tu sanidad Por tu restauración Por la prosperidad Financiera Por decir No a la escasez Activa Esa palabra De esta mañana De un fuerte aplauso A Dios De agradecimiento Por esta palabra Que hemos recibido En esta mañana Cuantos han sido Bendecidos Cuantos Pueden tomar asiento Por favor Pónganse cómodos Cuantos ya están listos Para vivir el evento Más importante A nivel cristiano Que se hace En la ciudad De Bucaramanga Y lo organiza Su iglesia No, no Creo que no me entendieron Voy a preguntar nuevamente Cuantos están listos Para vivir el evento Cristiano Más importante Que se desarrolla En la ciudad De Bucaramanga Y que lo organiza Su iglesia Estamos invitando A todos Si usted todavía No está inscrito Para la década Todavía tiene tiempo Inscríbase